¿Qué es la facilidad de los paisanos? Hay paisanos que entrarían al Estado, estamos hablando de un lapso de 15 a 20 días fuertemente y eso implica que todas las autoridades deben de estar muy coordinadas, deben de estar siendo también poner con más personal en muchos lugares. Por otro lado, también implica por parte de las autoridades el facilitarle a las personas ser, vamos a decir, un poco más, vamos a decir, en forma menos rígidos en las revisiones. Gracias. 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 Gracias.